Las disqueras tienen los contables en ese sitio metido porque tienen un solo propósito. ¿Y tú sabes cuál es el propósito? Para darle lo menos posible al artista y a cualquier otro. Y te lo digo porque no lo dije yo. Te lo estoy diciendo uno que yo contraté, que trabajó en un major label, que me decía esa era mi instrucción, ese era mi propósito. Y ese es el que yo contraté para hacerle la auditoría. A ellos mismos. Porque ya se conocen todos los trucos. Y al tipo le dicen aquí, le dicen no, me estás truqueando en los foreign royalties, me estás truqueando acá, me estás truqueando por allá, me estás truqueando por allá. Pero esos son otros 20 pesos. El que quiera que yo lo ayude en eso, me llama por teléfono y yo lo pongo en la niña. Pero cuesta billete porque hay que hacer un montón de research, hay que meterse allá adentro. El auditor no puede ser cualquiera, tiene que ser un tipo que sepa de esto. Y ese va a pedir un por ciento también. Bien, y y